Amigas, si usted sufre al depilarse, BioBio.cl nos cuenta cuatro consejos caseros que nos ayudarán a reducir ese terrible dolor. Y es que para ninguna chica es un misterio que el proceso de depilación puede ser muy, muy, muy doloroso, sobre todo en aquellas partes sensibles. Que por cierto varía por mujer, ¿ah? Claro que sí. Hay gente que le duele horrible la axila, hay otras que no sienten absolutamente nada. No, yo en la axila... Y así va. Bueno, la primera recomendación sería el uso de talco. Un truco que cualquiera puede realizar en casa es el de rociar un poco de talco en las piernas algunos minutos antes de depilarse. Con este simple proceso permitirás que la cera se adhiera al vello y se lo lleve del tirón, ¡guau! Sin pegarse en exceso a la piel y así duele menos. En algunos sitios te ponen talco, en otros no. Yo siempre lo pido. Sí. Porque ciertamente me suena. Lo otro es que no se ponga crema. Tiene que estar lo más seca posible la piel. Exacto. La segunda recomendación es el uso de hielo. Este no lo he usado jamás. Ay, yo tampoco. Pero tiene sentido porque te adormecer... Yo normalmente me hicieron un hoyito en la oreja con hielo. Ah, claro. Sí. Ciertamente. Bueno, este secreto, ¿cierto? De aplicar un poco de hielo en la zona que vas a depilar unos minutos antes de depilarte, es para que el área quede un poco insensibilizada. Exacto. Este es un método ideal para la depilación dolorosa como la máquina eléctrica. ¡Auch! Y la cera, esa, la máquina eléctrica, si esta que viene como dando la vueltita y te saca el vello de raíz, que dolor más horroroso. Bueno, antes de depilar, recuerda secar bien la piel. Es decir, te pones el hielo, te lo dejas así. Cuando estés viendo ya oscuros, claro, que no sientas nada, seca la piel y ahí te depilas. La tercera recomendación sería ducha caliente. Ah, bueno, definanse. Frío o calor, como en las dos. Es que yo creo que también se abren los foros, ¿no? Exactamente, mi querida. Otro truco para reducir el dolor es depilarse con, bueno, previo a la depilación, darse una duchita de algunos minutos con agua caliente, ya que esto abre los foros y facilita la extracción del vello. Exacto. Y allí mismo, cuando te estés duchando con agua caliente, te exfolias. Y esa es una gran recomendación también, porque finalmente la piel exfoliada estará preparada para una depilación menos dolorosa. Esto, bueno, porque deja tu piel libre de residuos y de células muertas, ¿cierto? Ah, perfecto. Y los foros están más abiertos, entonces, bueno, una cosa lleva a la otra y estarás un poco más contenta y menos peluda. ¿Y se pueden hacer todas juntas? Yo creo que la del hielo y la ducha caliente no tiene mucha relación. O una o la otra. Pero la del talco y la exfoliación, sí, de todas maneras. Perfecto. Es como cualquiera de las dos. ¿Cuál es tu lugar más sensible? Piernas, bikini. Bikini. Bikini, de todas maneras. ¿Cierto? Sí, de todas maneras. La axila ni se siente, ya las piernas estaba acostumbrada, pero el bikini es dolorosa. Yo debo confesar que después de una cosa que me pasaron, ahora tengo depilación láser. Permanente. Permanente. Permanente y definitiva. Sí, definitiva. ¿Funciona? Sí. Depende del tipo de depilación láser que traes o sí. Otro día hablamos de eso. Oye. Oye. ¡Gracias!